Hecho en Huesca, Instituto Aragonés de Fomento, Gobierno de Aragón. Hola, ¿qué tal? Un día más en Hecho en Huesca. Vamos a hablar de esa 22ª edición de los Premios a la Excelencia Empresarial en Aragón, organizados, convocados por la Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, en colaboración con el IAF, con el Instituto Aragonés de Fomento. Si en el último programa, en el último Hecho en Huesca, hacíamos referencia a los tres ganadores, hoy vamos a centrarnos principalmente en lo que fue el discurso de la consejera de Marta Gastón, siempre interesante, haciendo mucha referencia a la excelencia y a las buenas empresas que tenemos, cada vez mejores en la comunidad autónoma, y también, por supuesto, prestaremos especial atención a los ganadores, a ACF Inove, una empresa que con todo merecimiento se hizo con el premio a la PyME. El premio a la Excelencia Empresarial, que se entregó un año más en el marco de la celebración del Foro de la Excelencia Empresarial, organizado por el programa Aragón Empresa, estaba enmarcado en el Plan de Excelencia Empresarial en Aragón. La entrega de los galardones era la culminación a un proceso de formación, diagnóstico e implantación que se ha venido llevando a cabo a lo largo de todo el año. Hubo 78 empresas inscritas y, finalmente, quedaron siete finalistas, dos en categoría de grandes empresas, otras dos en categoría de PyMEs y tres más en la de empresas de carácter no lucrativo. Finalmente, una empresa de Huesca en la categoría de PyMEs fue protagonista en esta vigésimo segunda edición de los premios, al haberse alzado con el premio a la Excelencia en Aragón. Eran dos, como decíamos, las empresas finalistas y, finalmente, se alzó con el premio ACF Inove. Sus responsables, los hermanos Jesús y Fernando Viñuales, se mostraban absolutamente satisfechos con el premio, pero también agradecidos por lo que supone formar parte de este selecto grupo cada vez mayor de empresas comprometidas con la excelencia. Jesús y Fernando Viñuales, responsables de ACF Inove, premio a la Excelencia Empresarial en categoría PyMEs. ¿Cómo os sentís en este momento? ¿Cómo nos sentimos, Jesús? Pues, letóricos y con una inyección todavía de más energía para seguir mejorando. Y también por poner en valor a las pequeñitas empresas y las pequeñas ciudades. Somos de Huesca. En Huesca siempre se critica que no hay nada. Bueno, pues hay empresas, no lo digo por la nuestra, sino que hay más empresas que hacen cosas muy interesantes y esto sirva para dar valor a este tipo de empresas y que, bueno, se puede llegar a unas metas muy interesantes, pero que esto no es un final, es un principio todavía, es un pasito más para seguir mejorando, que esto es un sin fin. Decíais que empezasteis en el camino de la Excelencia Empresarial de la FQM, que es durísimo. En el año 2010, desde entonces, ahora, habéis crecido muchísimo. Bueno, hemos cambiado mucho. Porque sí que es cierto que si echamos la mirada atrás y giramos el cuello, es una organización totalmente diferente a lo que era en 2010. Tanto el ámbito en el que nos podemos mover, en cuanto a, también en gestión, gestión de personas, es una empresa muy diferente. En cuanto a crecimiento, pues no podemos decir que sea por mucho más... Crecimiento en lo personal y en lo empresarial. Pero sí, en efecto, totalmente. Es una empresa muy diferente a la que había en 2010 a la que tenemos ahora mismo. Y esa transformación es la que hay que continuar, de alguna forma, ese es nuestro reto. Este premio, de alguna forma, fomenta e incentiva que continúe el cambio, la transformación y que sigamos así, de alguna forma. Porque es el reconocimiento al buen hacer, aunque, desde luego, nos queda, como dice Jesús, un trecho por delante enorme. Ya habíais sido finalistas en 2016, en aquel momento no pudo ser. Ha llegado en 2018, que habéis dicho que es un año importante porque, además, es un año de expansión y de crecimiento. ¿De qué nos habéis acordado cuando se han nombrado? Esa es la pregunta, Fernanda. Venga. De vuestro padre, de vuestro tío, de toda la familia. Te vienen recuerdos lógicos. Al final, es una empresa que nos ha venido heredada, de nuestro padre en este caso. Y yo creo que, bueno, pues, desde luego se sentiría, creo, orgulloso de vivir estos momentos. Con lo cual, sí, la primera imagen ha sido esta. Y la siguiente es mirar al futuro. Tenéis un buen número de trabajadores que dependen de vosotros, más que probablemente llegarán. Esto es todo un reto para todos. Nosotros dependemos de ellos. Quiero decir, esto es una empresa. La empresa, la empresa, la forma, las personas, independientemente del número, todos son infinitamente importantes. Y nuestro objetivo, evidentemente, es mejorar, mejorar en todos los aspectos. Crecer. Bueno, pues, en la medida que nos dé el mercado, creceremos. Pero por nosotros no va a quedar, sin duda. Así que tenemos ese reto por delante. Muy ilusionante. Esto no acaba aquí. Nos presentamos, bueno, nos seleccionaron hace dos años. Ya le estará que ir a un premio. Hoy, si no hubiéramos ganado, también para nosotros es un premio. Pero, evidentemente, esto refuerza. Y no nos quedamos aquí. Hemos visto gente con premios plata y oro. No sé dónde llegaremos. Pero, desde luego, vamos a intentarlo. Brevemente, ¿a qué se dedica? Esto empezó siendo una autoescuela. ¿A qué se dedica hoy en día CFI 9? Bueno, pues, CFI 9, fundamentalmente, hace formación. Pero, diferente a lo que es, seguimos haciendo formación de conductores. Pero, formación de profesionales. Hacemos consultoría. Actualmente, ya hacemos estudios de consultoría a nivel nacional. Y, bueno, tenemos ya una rama importante con un software que hemos desarrollado. Y que queremos seguir trabajando en esa línea, ¿no? De la innovación, desarrollo tecnológico. Porque creemos que es una forma de abrirnos de la internacionalización. Que es nuestro próximo reto. Con lo cual, en efecto, ese es nuestro gran cambio, ¿no? Un poco el público objetivo al que nos dirigimos actualmente, ¿no? Tienen que llegar todavía mejores cosas. Mientras tanto, Jesús y Fernando Beñuales, muchísimas felicidades a vosotros, a vuestras familias y a todo vuestro equipo. Además de ACF 9, otra empresa altoaragonesa tuvo su protagonismo en esta edición de los premios. Se trataba de Beckton Dickinson de Fraga, a quien se le entregó, en el transcurso de la gala, el sello de excelencia en la categoría de oro, que acredita haber superado los 500 puntos en el modelo europeo de excelencia, haber realizado una memoria avanzada en responsabilidad social, estar en posesión durante dos años del sello de excelencia Aragón Empresa y difusión de dos buenas prácticas referentes en la gestión empresarial. El plan de excelencia empresarial, recordemos, tiene como objetivo guiar a las organizaciones a través de un proceso totalmente personalizado en la implantación de la excelencia y permite conocer el nivel de excelencia, realizar un ejercicio de reflexión, impulsar la imagen de la empresa y la motivación de los empleados, con un informe final de recomendaciones que permite planificar y dirigir los esfuerzos futuros. Casi mil organizaciones han participado en el proceso en sus 22 años de historia, destacando que en las últimas ediciones han superado cada año las 75 empresas y entidades participantes, por supuesto, empresas de todas las provincias aragonesas. Reconocer una vez más la buena labor de muchos hombres y mujeres de Aragón, de nuestra tierra, que se esfuerzan en la búsqueda de la calidad total. Una calidad que, a modo de ejemplo, de los muchos parámetros que recoge la exigente evaluación de la metodología y medición europea de la excelencia, podríamos citar como calidad en la propia actividad empresarial, calidad en el trato y en el propio equipo humano que alberga a todos y cada uno de los proyectos empresariales, calidad desde luego también en sus relaciones con el cliente, calidad en la aplicación de valores a su gestión y hoy en día ya una calidad que resulta un imperativo, la calidad en su propia innovación. Felicito de entrada por ello, por todo este proceso, todo este esfuerzo y tarea que llevan de forma continua a cabo una buena muestra de nuestro tejido empresarial y un buen ejemplo han sido las 15 empresas que por aquí han pasado. Permitidme que de esas 15 la felicitación vaya fundamentalmente a las 7 finalistas y en particular a las galardonadas. Pero sobre todo es muy de agradecer y en este caso lo hago en calidad de consejera del Gobierno de Aragón este trabajo por algo que se ha citado, por el impacto adicional que redunda en beneficio de la sociedad aragonesa. Decía que esta era mi cuarta edición en la ceremonia de la excelencia como consejera de Economía, Industria y Empleo y ahora sí, después de estos más de tres años en el Gobierno de Aragón, creedme que puedo decir con conocimiento de causa que la excelencia empresarial es de esos ámbitos económicos barra empresariales por los que merece la pena trabajar. Es uno de esos ámbitos en los que queda más que demostrado que llevando el timón, tirando desde la Administración y en este caso desde la Administración autonómica y contando una vez más con la disposición de nuestras empresas por grande, por pequeñas que sean, de distinta tipología. Disposición hacia la colaboración, disposición hacia la mejora y sobre todo hacia el compromiso. Acabamos todos en conjunto implicados en un verdadero plan, en un plan ilusionante y también continuo que consiste en contagiar, al menos en tratar y creo que al final se consigue, al grueso del tejido empresarial aragonés para que tome nota, emule y al final todos caminemos hacia la excelencia. En el ámbito empresarial, desde luego, es fundamental contar con modelos como el de esta muestra de empresas y no son pocas, para suerte, de Aragón, que trabajan con esfuerzo continuo a los que les mueve a sus hombres y mujeres la pasión y que desde luego adquieren un compromiso por el buen hacer. Es imprescindible reconocer que sois vosotros, hombres y mujeres de la empresa aragonesa, quienes creáis, mantenéis, sostenéis, mejoráis y hacéis crecer a nuestro tejido empresarial esos referentes que acaban siendo los responsables de que en Aragón también contemos con una sociedad mejor. Hemos tenido también en este escenario a cinco empresas que, habiendo recibido ya, desde luego, todo el mérito merecido para incorporarse, han recibido su sello de excelencia. Han pasado por aquí ArcelorMittal, Cadebro, con el Colegio El Buen Pastor, Máster D y Confedroza. Hemos tenido a tres empresas que en ese camino continuo de la excelencia han seguido puntuando y han dado un buen salto. Han superado los 500 puntos de esa exigente excelencia que marca el modelo europeo. Han pasado por aquí y, además, fruto de la casualidad, es una buena representación porque cada una de las tres que han pasado proviene de una de las provincias aragonesas. Han pasado Becton Dickinson, Ronald y Sindler. Nuestra pretensión desde el Gobierno de Aragón es que este empeño con estas 15 nuevas empresas que han pasado por aquí siga. El colectivo ya suma 5.200. Son 5.200 las empresas de Aragón que ya son socias y participan activamente con Aragón Empresa. Y 5.200 empresas socias se traducen en más de 260.000 empleos. Desde luego, trabajar en la iniciativa Aragón Empresa implica el hacerlo de la mano del Instituto Aragones de Fomento, del Gobierno de Aragón, compartiendo tarea, pero, sobre todo, compartiendo una finalidad. Un impulso decidido y definitivo a la competitividad empresarial e implica participar activamente en las buenas prácticas, implantar la mejora continua y, sobre todo, poner en valor el compromiso. Del conjunto de valores que acoge y recoge todo el camino a la excelencia, permitidme que reivindique el valor esencial del compromiso. Compromiso en su totalidad, compromiso con mayúsculas, que pido que sigáis aplicando en ese tesón, en esa pasión y en ese empeño por el camino hacia la excelencia empresarial. Porque, sin duda alguna, elevar la aplicación del compromiso en vuestro día a día es, sin duda, la mejor de las buenas prácticas. Es el mejor de los valores, es la mayor de las responsabilidades sociales. Por ello, no puedo sino solicitaros que mantengáis ese listón como hábito, que ensalcéis día a día este compromiso como cuño diferenciador aragonés. Y debo finalizar mi intervención trasladándoos, amigas y amigas, una inmensa gratitud y un inmenso orgullo como consejera por toda vuestra labor. Por vuestra disposición desde el ámbito empresarial continua hacia la colaboración. Y os emplazo a dos cosas. En primer lugar, a continuar impulsando el crecimiento económico aragonés y el decidido paso hacia la mejora del empleo. Hablo en cantidad y en calidad y os emplazo también al siguiente año, al siguiente foro de la Excelencia Empresarial Aragonesa. Sabéis que no está en mi mano asegurar que yo esté aquí presente en el próximo foro, el próximo año. Pero quiero como colofón que tengáis la certeza y la total seguridad de que esté donde esté, mantendré intocable ese merecido reconocimiento que os tengo por vuestro buen hacer y por ese impacto que en el día a día estáis haciendo redundar en la sociedad aragonesa. Felicidades y muchas gracias. El éxito de estas dos excelentes empresas altoaragonesas, ACF Inove y Becton Dickinson, llenaba de satisfacción al término de la Gala de la Excelencia al presidente de CEOS de PYME Huesca, José Fernando Luna. Es un orgullo, es un orgullo ver cómo en Huesca se están trabajando, se están haciendo las cosas bien y ya no es un reconocimiento provincial, es un reconocimiento a nivel aragonés y mira que en Zaragoza la competencia que podamos tener entre comillas regional es muy importante. La verdad es que cuando los han nombrado la alegría ha ido por dentro y la verdad es que muy satisfecho, muy orgulloso y la verdad es que muy contento de ver a gente de Huesca contento y con un reconocimiento creo que merecido. Es la demostración de que se están haciendo bien las cosas, que hay una empresa ostense premiada, otra empresa como Becton Dickinson renueva su sello empresarial en este caso de oro. Bueno, pues ese reconocimiento es merecido, es un reconocimiento, pues fíjate que empresa estamos hablando de Fraga, que es una de las más potentes probablemente de Aragón, es muy importante y en Huesca se están haciendo las cosas bien. Nosotros desde CEOS estamos intentando decir a la gente que realmente que eso que han dicho, ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de trabajo es muy importante, pero los nuevos talentos yo creo que son los que nos están haciendo llevar a Huesca esa excelencia empresarial porque realmente estamos viendo que es gente joven, gente muy preparada, que es lo que demandamos y realmente en las empresas que hay gente joven y preparada pues realmente da sus frutos como estos premios que hoy hemos recogido. Por su parte, el director del Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, Ramón Tejedor, se mostraba satisfecho del éxito un año más del Foro de la Excelencia Empresarial de Aragón que año tras año demuestra que en lo económico y empresarial se están haciendo bien las cosas en la comunidad autónoma. Después de 22 ediciones de este foro agrada constatar que las empresas son conscientes de que el futuro se juega en el terreno de la excelencia empresarial y de la responsabilidad social. Tenemos un tejido competitivo que apuesta por el futuro por hacer empresas en las que sus empleados sus clientes sus proveedores la sociedad esté claramente beneficiada por esa actividad industrial. No puedo sino constatarlo y garantizar el apoyo del gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento para que ese mundo de la excelencia empresarial siga en crecimiento nítido y neto. Este es el camino que deberían seguir todas las empresas el modelo que tienen que seguir sean grandes empresas pymes o sin ánimo de lucro. Evidentemente ese es el objetivo a mi juicio fundamental y prioritario que tiene este foro de la excelencia cada mes de noviembre. Motivar incentivar para que las empresas se sumen a ese reto con los ejemplos visibles de aquellas que obtienen los sellos de reconocimiento y que obtienen los premios. Esas empresas son un acicate catalizadora de la energía necesaria para que la excelencia empresarial cuaje en todo el tejido socioeconómico aragones. Todos los años en el transcurso de la gala final se cuenta además con la participación de un ponente de excepción que en una amena charla cuenta su experiencia personal aplicada al mundo empresarial. En esta ocasión se trataba del exfutbolista Manolo Sanchís quien formó en su día parte de la afamada Quinta del Buitre del Real Madrid. El mundo del deporte yo lo considero que muchas veces es un gran laboratorio donde todo pasa muy deprisa y donde las experiencias personales se pueden acabar convirtiendo en enseñanzas y las extrapolas a otros eventos de la población. Y es lo que voy a intentar hacer hoy contarles cosas que me han ocurrido en primera persona intentando que alguna de ellas les pueda resultar de interés. Lo que te quería preguntar estamos en un foro absolutamente económico y empresarial ¿hay similitudes entre el mundo del deporte y el mundo de la empresa? ¿Una cosa se puede extrapolar a otra? Desde el momento en el que lo que hay detrás son personas sí está claro que no es el mismo tema de conversación el que hay en una reunión antes de un partido que antes de la toma de una decisión empresarial pero muchas de las cosas que ocurren en esas dos reuniones coinciden y muchas de las reacciones para bien y para mal también coinciden y es lo que se intenta buscar paralelismos a mí me gustaría que fuese muy interactiva porque me gusta aprender y de esa pues tan común siempre se sacan aspectos positivos ¿Lo que aprendiste cuando jugabas a fútbol ahora lo aplicas a tu vida actual? ¿Qué remedio no? Diría otro sí la educación que yo he tenido ha sido una educación basada en el deporte en una institución con una historia tremenda y con unos valores muy marcados y todos los que hemos pasado por la casa acabamos teniendo en nuestra forma de actuar en nuestra vida privada civil pues mucho de lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños el caso es que yo creo que la institución que es el Real Madrid es una institución que ha sabido enseñar muy bien a su gente y me encuentro muy orgulloso de lo que voy haciendo hoy en día Pues ya lo ven muchas empresas excelentes y muchas empresas con el sello a la excelencia empresarial tanto en categoría oro como en categoría plata 22 ediciones y las que todavía quedan de este premio porque de lo que se trata es de que en Aragón por supuesto también en la provincia de Huesca tengamos cada vez mejores empresas nos encontramos en el próximo Hecho en Huesca Hecho en Huesca Instituto Aragonés de Fomento Gobierno de Aragón